La mejora de las clases teóricas y este nuevo concepto de las lecciones interactivas y del flip-press-roll. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar un poco sobre las lecciones teóricas clásicas, qué procesos intervienen, cómo podríamos prepararlas y qué habilidades conllevan. Y por otro lado hablar de las lecciones interactivas, la definición de las mismas y las razones para su uso, qué preparación o qué técnicas podríamos tener para poder llevarlas a cabo y qué materiales se usan, sobre todo basadas en las nuevas tecnologías. Y como ya ha avanzado el doctor Lovato, ir más allá de las clases teóricas y hablar de la flip-press-roll. Las lecciones teóricas son la forma más antigua, generalizada y barata de la enseñanza de la medicina y en todo el resto de las materias. Los propósitos principales de la clase teórica es cubrir de forma adecuada un tema, entender los fenómenos y procesos relacionados y motivar a los estudiantes para que aprendan. Pueden permitir la entrada a un tema difícil, ser usadas para provocar el pensamiento, incrementar el pensamiento científico y el clínico de los alumnos, dar pistas y guías sobre cómo aprender un procedimiento tópico, pueden dar vida y sentido a un tema, o ser aburridas, no tener sentido, ser recitales de texto de estándar, cubrir únicamente lo que viene en los libros y ser la única fuente de estudio, o inducir pasividad en el estudiante, por lo que pueden matar totalmente un tema que podría haber suscitado de interés. Las lecciones constituyen una transferencia activa del conocimiento, del entendimiento, de actitudes y de habilidades, desde el profesor que planifica, estructura, gana la atención, monitoriza la respuesta y es la transferencia activa desde el profesor hacia el alumno, que va a escuchar, observar, resumir, estudiar y aplicar posteriormente lo aprendido. Para ello hay una serie de procesos. En primer lugar, el profesor debe articular las intenciones que tiene al realizar la lección. Debe realizar, en primer lugar, un resumen breve de los conceptos que se van a tratar y ajustar el contenido a esas intenciones. Se debe de preparar bien la lección, sobre todo el inicio de la misma. Debemos de intentar ganar la atención del alumno. Se debe de transmitir cosas verbalmente y también de forma no verbal. El contacto visual, los gestos, los movimientos son importantes. Y el profesor debe hablar claramente, debe dar ejemplos de lo que hace. Debe hacer un uso correcto de los medios audiovisuales, debe monitorizar de alguna forma las reacciones de los estudiantes y tiene que tener en cuenta que los estudiantes tienen una capacidad limitada de memoria sensorial y de trabajo. Por lo cual, la atención disminuye muy rápidamente. Tras los primeros 20 minutos, los alumnos ya no prestan atención a lo que se está diciendo. Por lo tanto, en muchas ocasiones, lo que se hace también es partir la clase y dar ciertos toques para llamar la atención del alumno. El uso de metáforas, de analogías o narrativas sobre ejemplos vivos y personales pueden ayudar al estudiante a activar la memoria semántica y episodica. Por ello, el profesor debe, para su preparación, conocer el tema, conocer a los estudiantes. Debe darle un propósito a la lección, debe tener claro qué objetivos se pretenden alcanzar. Y estos no deben ser excesivos. Y pueden ser incluso ser enumerados de forma de preguntas a responder al principio de la clase. Si el contenido es excesivamente detallado, puede ser difícil de recordar. Y por lo tanto, muchas veces es mejor tener principios esenciales ya que se consigue una mejor comprensión. La estructura de la clase es muy importante, ya que debe permitir un tiempo específico para distribuir los diferentes materiales, mostrar la organización de la clase al estudiante, no sobrecargarle con información. Es importante dar resúmenes o usar conclusiones para generar cierta duda o el interés del estudiante para después volver a la clase. E invitar a los estudiantes a revisar las conclusiones que ellos mismos han podido alcanzar. Diferentes universidades tienen diferentes guías para preparar clases. Y por ejemplo, esto es un ejemplo de la clase de la Universidad de Andí, en la que, en primer lugar, se propone escoger el tema, hacer una asociación libre. El profesor debe hacer una asociación libre de lo que se le venga a la mente sobre el tema, plantear preguntas, cuestiones propias, inquietudes, establecer un título de trabajo de la clase, establecer una estructura o una organización de la charla, leer sobre el tema, y posteriormente ya, después de esa preparación, planear ya la lección. Planearla buscando los medios audiovisuales y actividades que el estudiante pueda llevar a cabo de forma activa también durante la clase. Preparar el inicio de la lección para dar esa pequeña idea que va a captar la atención del alumno. Y por otro lado, también dar la lección, ensayarla privadamente, tener en cuenta que el tiempo de forma privada siempre es menor que lo que va a ocurrir en la realidad. Y por último, reflexionar y tomar nota de los cambios o correcciones necesarias para mejorar, que muchas veces se las puede hacer también un compañero que escuche esa primera clase que va a dar. Como ya os he comentado, la entrada es importante, hay que ganar la atención y además establecer de esa forma la organización de la clase. La explicación va a dar, tiene que ir a dar entendimiento a otras personas, a los estudiantes, y puede ser de tres tipos. Puede ser la descriptiva, el qué, el procedimiento, el cómo y razonada, el por qué. Debe ser interesante y clara, y es muy importante ir demasiado al detalle y, por supuesto, es muy importante no ser aburrido. La narración puede ser interesante contar la historia de un paciente, ya que esto, como ya os he comentado, captura la imaginación de los estudiantes, incrementa su comprensión. Es muy importante el diseño y el uso de medios audiovisuales, y es muy importante también responder a la audiencia, es decir, ser sensible a las reacciones que tiene la audiencia y adaptar el estilo para ganar atención. Es importante variar la actividad de la audiencia para intentar buscar la interacción con el alumno y, por supuesto, resumir. Hay diferentes estructuras de la clase, dependiendo de si se trata de una clase clásica, una lección se dividida en diferentes áreas, que a su vez se dividen, o bien centrada en un problema, en la que se indica un problema y se ofrecen diferentes soluciones, y puede llevar esto a un aumento de la curiosidad y un cierto debate e interacción con los estudiantes, o bien secuencial, en la que un problema-cuestión es planteado, el cual lleva a una cadena de arrozanamiento que lleva a una solución o a una conclusión. Puede ser también comparativa, en la que dos estructuras o métodos son comparadas con respecto a una cuestión. Y, por último, la clase tipo tesis, en la que se realiza una aseveración que se prueba o se rechaza con argumentos. La evaluación de las clases se puede hacer de diferentes formas. La pueden evaluar los propios alumnos, en la que se hace el típico cuestionario de evaluación sobre los profesores desarrollados por muchos organismos, por otros profesores, tanto senior como junior, que pueden ser oyentes en la clase. Y es importante tener en cuenta los resultados de la evaluación para llevar a cabo cambios en la práctica y mejorar, finalmente, los resultados de las clases. Bien, el segundo apartado de la charla iba sobre las lecciones interactivas. En primer lugar, es importante definir qué es una lección interactiva. La lección interactiva es aquella en la que el instructor interrumpe la lección, al menos una vez, por lo menos una vez, para que los estudiantes participen en una actividad que les permite trabajar directamente con los conceptos que está discutiendo. Es decir, aquí los profesores van a dar una lección, pero en un momento dado se pregunta a la audiencia o se les hace hacer algún tipo de actividad y ellos tienen que contestar, participar en la charla. Y de esa contestación se puede orientar la clase de una forma o de otra. Ahora, ¿por qué no usamos las clases interactivas? Pues hay diferentes razones. Por un lado, por miedo. Por miedo a que nuestras clases son suficientemente cortas o pensamos que son suficientemente pequeñas o hay que sacrificar cierto material porque no nos da tiempo a abarcar todo el material o todo el temario docente. Y como nos da miedo a no cubrirlo, pues no las usamos porque pensamos que vamos a ser mucho más eficientes si usamos una lección teórica clásica. Por otro lado, también nos puede dar miedo a no conocer las respuestas a las preguntas de los alumnos o también a pensar que determinados alumnos siempre van a estar callados. Es decir, siempre va a haber alguien dominante en la clase que va a ejercer de portavoz de la audiencia y el resto se va a quedar callado y no va a participar. Otro motivo sería el contexto de aprendizaje. Como ya os he comentado, no hay tiempo para hacer este tipo de clases y puede haber problemas con la materia. Es decir, a lo mejor en clínicas es más fácil hacer una lección interactiva porque hay casos clínicos que podemos discutir con los alumnos o por lo menos poner una diapositiva de una imagen y decir ¿Qué os parece esto? ¿Quién diría que es una neumonía? ¿Quién diría que es una hemorragia subida a mi idea? Y por lo menos es una forma básica de hacer una clase interactiva. Para crear una lección interactiva hay que llevar a cabo una serie de pasos. En primer lugar hay que, como siempre, planificar la actividad. Es decir, el profesor debe escoger el contenido, repasar los contenidos más complejos, no se deben repetir aquellos contenidos que se dan ya con un estilo habitual. Hay que determinar qué objetivos queremos tener en el aprendizaje y podemos además establecer ciertos incentivos para asegurar participación. Es muy importante diseñar el ambiente de la clase para que este sea el más adecuado posible para la participación de los alumnos. Es además muy importante estimular, es decir, tener estímulos para iniciar la sesión y tareas en los diferentes segmentos interactivos. Y estas tareas pueden ser muy diversas. Bien, interpretar, como ya he dicho, gráficos o radiografías, hacer cálculos o estimaciones de algo, o bien hacer una especie de totalmente ideas, es decir, a ver si os parece que vayan diciendo cosas, dar respuestas para saber el conocimiento que tienen antes, por ejemplo, de dar la clase, o aplicar también justo lo que se acaba de dar en la clase, puede ser una idea para remarcar o para fortalecer un determinado conocimiento. Las técnicas son muy diversas. Las técnicas que se pueden usar pueden ser desde romper la clase en pequeños grupos, esto es algo que es muy usado en América, se dividen las clases en grupos de tres, de tal forma que se hacen cuestiones, que esos grupos de tres deben de pensar, y finalmente discutir entre ellos, y finalmente llegar a una conclusión que luego es expuesta al resto de la clase. Otras técnicas pueden ser preguntas directas a la audiencia, bien a base de preguntas directas, o bien como tormenta de ideas, o bien como encuestas al final de la clase, para conocer cuáles son las inquietudes, o cuáles son los conocimientos generales que tienen los alumnos, o bien concursos o preguntas cortas que pueden servir para chequear el aprendizaje. También se puede hacer un role play, que sería simular una determinada situación en un ambiente, y esto permite a los alumnos entrenarse en situaciones que posteriormente pueden encontrar, y además pueden tener un feedback de su actuación, tanto por el profesor como por el resto de la clase. Es muy importante también estructurar la clase interactiva, es decir, determinar cuándo se va a romper la clase normal y se va a hacer ese periodo interactivo. Se puede empezar, por ejemplo, con una actividad corta, y luego pasar a una clase normal, y terminar con una simulación, o bien empezar con una especie de chequeo del conocimiento, para después remarcar de forma breve alguna cosa que se haya visto en el test inicial que los alumnos no conocen, y es fundamental tener una atmósfera adecuada en la clase, ya que si no, los alumnos no van a participar. Los profesores deben conocer a su audiencia y deben ayudar a los estudiantes a estar lo más confortable posible para que trabajen con ellos. Bien, los materiales, pues ahora mismo todos los alumnos disponen de este tipo de tecnología, de móviles, de iPads, de ordenadores, y bueno, aquí no se dispone de clickers, pero es lo más, los clickers se usan en muchos conversos médicos, y también, pues en América es una cosa que está muy extendida. Se puede aportar material escrito, casos, y siempre es bueno compaginarlo con cierto, y siempre con un cierto conocimiento previo de lo que se va a dar en clase. Y esto irá perfectamente con el último contenido de la clase, como ya comentó el doctor Robato, que es sobre la clase invertida o el flip classroom. Bien, ¿esto de dónde viene? Pues estos señores, bueno, Eric Mazur, en el año 1990, este es un profesor de física de Harvard, desarrolló una idea que era el peer instruction, que es que la enseñanza con ordenador permitía entrenar a los alumnos y eso le permitía no dar determinadas clases en su material de física. Y eso lo describió en un trabajo y tuvo mucho éxito. Tanto éxito que en el otoño del 2000 la Universidad de Wisconsin decidió que en el curso de Ingeniería Informática sustituyó en todas las lecciones por vídeos en streaming, de tal forma que los alumnos podían, al mismo tiempo que estaban en clase solucionando problemas con el software, o con su clase real, pues podían tener vídeos que editaban el que el profesor tuviera que dar la clase. Pero la popularización del Flip Classroom vino de Salman Khan y de este chico de Bangladesh que se formó después en el MIT y este es un profesor de matemáticas que comenzó a publicar vídeos abiertos en YouTube para intentar ayudar a su sobrinita que vivía al otro lado de Estados Unidos. Y la sobrina tenía problemas para aprender matemáticas, sacaban muy malas notas y pues él le mandaba vídeos en YouTube explicándole los conceptos básicos de matemáticas. Y el caso es que esos vídeos, como estaban en abierto, pues gustaron mucho y le tenían muchos me gusta, me gusta. Tanto es que el hombre se empeñó en aumentar el número de vídeos y actualmente hay más de 4.800 vídeos en abierto con más de 2 millones de suscriptores y este señor ha formado lo que se denomina como la Academia Khan que sigue en muchas escuelas básicas de EGB o de lo que sea allí en Estados Unidos. Y ha hecho que este señor sea definido por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2012. Pues bien, este concepto es un poco el intentar convertir a nuestros alumnos dependientes en aprendices independientes. Es decir, como sabéis, el aprendizaje clásico es un aprendizaje por transmisión. Es decir, el profesor, el sabio, está en el estrado y entonces habla y habla y los alumnos llegan a una idea de que todo está explicado, a lo mejor tienen un libro de texto que pueden leer y el alumno que hace, pues escucha, toma notas en clase y estudia eso. Eso sería el aprendizaje clásico. Es tradicional, muy cómodo, pero quizás no es del todo eficaz. Poco a poco esa idea del aprendizaje por transmisión y un aprendizaje muy dependiente ha ido yendo hacia un aprendizaje por cuestionamiento en la que el alumno es mucho más independiente. Y todas estas estrategias, tanto el darles material añadido como estrategias de búsqueda, como palabras clave para que ellos buscan, o ya el más adambicado, y mucho mejor yo creo, el aprendizaje basado en problemas, permite que el alumno sea más independiente y capaz de aprender para resolver cosas prácticas, que es finalmente lo que queremos, que el alumno sea capaz de resolver cosas prácticas y que finalmente él sea capaz de aprender a estudiar y de aprender a aprender por sí mismo. Bien, en la clase invertida, lo que ocurre es que antes de la clase, los estudiantes se van a preparar para participar en actividades en clase. Es decir, se va a dar una serie de materiales audiovisuales, que pueden ser clases grabadas, pueden ser vídeos en YouTube, pueden ser textos, referencias, y ellos lo van a tener que preparar. Durante la clase, no se va a dar una clase formal, sino que los estudiantes van a practicar aplicando conceptos, se les va a dar problemas, se les va a poner casos clínicos, y ellos van a poder tener al profesor a su lado para poder discutir esos problemas y el profesor va a poder dar retroalimentación de las enseñanzas. Y posteriormente, los estudiantes van a verificar su comprensión, van a ampliar su aprendizaje después en casa. Así, en el modelo tradicional, lo que tenía lugar en clase es que el profesor instruía a los alumnos, ellos asimilaban la instrucción por parte del profesor, y al final el estudiante realizaba a veces, y muchas veces no, algún tipo de actividad para mejorar la asimilación. En EGB se hace algún tipo de actividad, se les ponía alguna cuenta, algún ejercicio, ¿verdad?, al final de clase, pero en la universidad nunca. Y posteriormente, fuera de clase, ya el estudiante, pues, estudia, o hace deberes, ¿verdad? En el modelo invertido, todo ese primer proceso se va a dar en casa, antes de la clase. El estudiante va a instruirse, la instrucción se distribuye en forma de deberes, y se va a asimilar la instrucción por parte del estudiante. Y una vez en clase, el estudiante va a tener que hacer algún tipo de actividad para mejorar la asimilación, y el profesor es un apoyo para consolidar. Así se pasa del sabio en el estrado a la guía al lado del estudiante. ¿Qué ventajas tiene invertir la clase? Pues son diversas. Va a promover la capacidad de colaboración e interacción entre el estudiante y el alumno. Va a incrementar la implicación del estudiante. El estudiante se tiene que esforzar y tiene que hacer algo antes de ir a clase. Convierte el aprender en motivo central, más que el enseñar. Se cambia el protagonismo de alguien que enseña en una clase a alguien que realmente está aprendiendo. Favorece el aprendizaje independiente y permite además una cierta atención más individualizada. Por lo menos permite que el alumno y el profesor se conozcan, cosa que también es importante. ¿Cómo se hace esto del flip? Pues hay que, en primer lugar, formular qué contenido se quieren invertir, qué es lo que queremos que los alumnos se preparen antes de clase. Hay que localizar recursos, además, con contenidos para hacerlos accesibles a los estudiantes fuera de clase. Hay que incentivar a los estudiantes a completar el trabajo previo a la clase, mediante test o mini-esayos escritos. Es decir, si tú le das una tarea, tendréis que ver estos vídeos antes de llegar a clase. ¿Tenéis que ver esta clase antes de entrar en clase? Pues muchos de ellos probablemente no lo harán, si no se les incentiva de alguna forma. Hay que proporcionar, además, actividades dentro de clase a los estudiantes, que les permiten aplicar los contenidos aprendidos fuera de clase. Es decir, todo esto conlleva, yo creo, mucho más trabajo que una clase teórica normal. ¿Y en esto se ha hecho en medicina? Pues hay experiencias ya publicadas. Por ejemplo, esta de la Universidad de North Carolina, en la que es un curso de farmacología clínica. Ellos prepararon, hay un contenido previo a la presentación, que es esto que pone Offloaded Content. Luego hablamos de la Flip Classroom, de lo que ocurre en clase. Y para preparar el contenido previo, pues lo que ellos hicieron es pre-grabar las clases, usando un software normal, con un vídeo y como si estuviera yo aquí hablando y estos señores aquí grabándome, pues lo mismo. Y grababan todas las clases. Y los incluyeron en una plataforma que se llama Sakai, que es una plataforma que permite la descarga segura de esos contenidos, de tal forma que no es fácil sacarlos al YouTube. Y además permite tener actividades previas a la clase. La duración media de las presentaciones fue de 34 minutos. Es decir, no eran clases tampoco de una hora, sino que eran vídeos de 34 minutos de media. Y el visionado total del curso, para asimilarlo a créditos, serían 14,4 horas. Esto era farmacología clínica. Se añadían además lecturas recomendadas y algunos casos clínicos de ensayo un poco para que los alumnos vieran de qué iba a versar posteriormente la clase. Pues bien, en la clase, ¿qué se hacía? Pues se hacía una primera encuesta de 15 minutos. Al empezar la clase, lo que hacía el profesor era ponerles una encuesta de 15 minutos con clicker, para ver qué tal les había ido el material que habían tenido en clase. Según eso, dependiendo de lo que el fallo que diera en la comprensión de algún determinado concepto, se hacía una microelección. De uno a tres minutos, pues el profesor, pues mira, esto no es así, sino que debía ser de esa otra forma, o intentaba remarcar algún tipo de... algún concepto. Posteriormente, se hacía un periodo de 15 minutos de estas actividades de dos a dos, en la que se hacía algún tipo de caso, dos a dos, y el profesor iba pasando a lo largo de toda la clase. Posteriormente, se pasaba 25 minutos en la que se hacían presentaciones por parte de los alumnos de determinados conceptos. El profesor les encargaba que hablaran ellos de algún concepto determinado, y el profesor podía interrumpir siempre y hacían algún tipo de aclaración. Y finalmente se hacía un test que se podía contestar o bien solo o en parejas, con las parejas que hubieras trabajado en clase, para ver finalmente cómo habían quedado los contenidos de toda la clase. Bien, todo esto se evaluaba con unos exámenes que consistían en un multiple choice, unas respuestas de short answer y unas respuestas más alargadas. Como veis, con esa 50, 25, 25. También entraban en la evaluación los test que se hacían en clase, el tipo de rendimiento que había tenido el alumno en clase, es decir, siempre el profesor debía estar tomando notas sobre qué habían hecho y qué no habían hecho en clase, sobre proyectos finales de curso. Véis que aquí hay un course projects, siempre se les da un trabajo final de curso, y todo se evaluaba de forma conjunta. ¿Qué resultados tuvieron comparando un año, el año 2011 con el año 2012? El año 2012 fue ya este currículo invertido. Los alumnos, lo que ellos respondieron es que tenían, como veis, mayor implicación en las clases. Por otro lado, vieron que tenían que prepararse mejor la clase, es decir, antes no se lo preparaban tanto, ahora se lo tienen que preparar para poder ir a clase bien. Además, ellos tenían algo muy positivo, es que veían que tenían mayor confianza en su habilidad para aplicar los conocimientos y las habilidades que habían desarrollado en el curso. Y además, muy curiosamente, aunque tenían un muy alto porcentaje de una muy alta puntuación, porque son líquidos de 1 a 4, no es de 1 a 5, ya tenían una muy buena predisposición a la clase, pues curiosamente iba mucho más a clase que antes. Antes del curso, que está aquí, veis que se les hacía una encuesta para decir, bueno, que os vamos a explicar cómo va a ser la asignatura el año que viene. El año que viene va a ser así, todos decían, no, 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 yo quiero la otra, la tradicional. Pero al final del curso, pues vieron que realmente este modelo invertido, pues les gustaba más a los alumnos. ¿Y realmente se mejora el aprendizaje? Pues bien, esto es un trabajo en el que se compara la lección teórica frente a estudiar online. Y veis cómo los resultados de las evaluaciones son muy similares. Es decir, en realidad la clase teórica, aunque puede ser muy buena y muy barata, como antes he comentado, si hay unos buenos materiales, si hay un buen libro, pues básicamente los alumnos no tienen por qué ir, porque ya están los libros. O sea, a lo mejor en la clase los alumnos lo que deberían es de remarcar o afianzar determinados conocimientos. Y si no se les da esa opción, pues muy probablemente los alumnos dejen de ir a clase porque tampoco les interesa e irán mucho más a las academias, que finalmente el alumno que intenta rentabilizar el tiempo que tiene, como todo el mundo. ¿Hay posibilidades de hacer esto en nuestro medio? Pues yo la verdad es que no lo he hecho. O sea, esto es como el año pasado, me pasa lo mismo que el año pasado, que ya me preguntaran, bueno, ¿y tú haces algo de esto? Pues bueno, de momento estamos con la lección teórica. Sí que es cierto que en las clases que yo he podido dar este año, que han sido dos, sí he puesto algún caso práctico y bueno, pues a los alumnos les ha gustado. Pero no he hecho nada de lección interactiva. Pero sí veo que es posible y que sería interesante hacerlo porque quizás a los alumnos lo agradecerían, ¿no? Grabar presentaciones en PowerPoint es sencillo, o sea que no es nada difícil. Se puede incluir un programa de una asignatura, test previos para confirmar que los alumnos lo hayan completado, se puede hacer un test en las clases. Yo creo que ahora en el pabellón, verdad, Ramiro, ahí está Wifi, o sea que se puede incluso hacer un test directamente con Google Docs si fuera el caso. Pero es que luego en el campus virtual estuve emitiendo bien, resulta que hay estas plataformas. No sé muy bien cómo se accede a ellas porque estuve intentando acceder para hacer algo ahora y no soy capaz porque no he estudiado de alta como profesor, o sea que no lo sé, son cosas que pasan, a lo mejor no me he dado yo de alta, es mi problema, pero bueno, o sea que la Complutense tiene estas cosas, o sea que, y yo creo que las usan, yo creo que los básicos, creo que no las usa nadie. Por eso, por eso, o sea que yo creo que las usan. Entonces, los que no las usamos somos nosotros, yo creo. Muy bien, pues muchas gracias.